No sé qué le pasa a Mariela El trabajo ya no le interesa No sé qué le pasa a Mariela El trabajo ya no le interesa Y le mando a la muela También los ojitos hasta la cabeza Y la mando a la muela También los ojitos hasta la cabeza Porque tienes un ganito de bailar Y ya lo que quieres es farrandear Porque tienes un ganito de bailar Y ya lo que quieres es farrandear Porque tienes un ganito de bailar Y ya lo que quieres es farrandear No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni lavar, ni panchar No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni lavar, ni panchar Pero si le gusta la bebida Y ya está la cantita de bamborrachar Pero si le gusta la bebida Y ya está la cantita de bamborrachar Porque tienes un ganito de bailar Y ya lo que quieres es farrandear Porque tienes un ganito de bailar Y ya lo que quieres es farrandear Porque tienes un ganito de bailar Y ya lo que quieres es farrandear Como tienes un ganito de bailar Y ya lo que quieres es farrandear No le gusta de bailar Y ya lo que quieres es farrandear Y ya lo que quieres es farrandear Ya lo que quieres es farrandear Gracias por ver el video. No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni lavar, ni planchar. Pero si le gusta la bebida y hasta la cantita se va a acorrechar. Pero si le gusta la bebida y hasta la cantita se va a acorrechar. Porque tienes un ganito de bailar. Ella lo que quiere es barrandear. Porque tienes un ganito de bailar. Ella lo que quiere es barrandear. Porque tienes un ganito de bailar. Ella lo que quiere es barrandear. Ella lo que quiere es barran. Ella lo que quiere es barran. Ella lo que quiere es barran. Gracias.